...E, Oroná, Lazarte, y con el número 30, Nuestro Bailarín. Inscripción directa. Listo nomás. Bien, esperamos por el tema del sonido. Reacomodamos el sonido para las nuevas voces que nos están acompañando en esta séptima edición. Renacer con Boca a la Danza y el Malambo. ¡Listo! ¡Listro! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video